El Ministerio del Interior reafirma una vez más su compromiso con la protección y atención a la población nicaragüense. La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional proporcionó 29.530 servicios familiares y egresados, promoviendo la unidad familiar. Además, se garantizaron 308 charlas educativas, conversatorios en materia de prevención de consumo de estupefacientes impartidas a presos y actividades de esparcimientos deportivas, recreativas y culturales. La Dirección General de Migración y Extranjería reportó 73.419 servicios, incluyendo atenciones a ciudadanos nacionales y extranjeros. Se emitieron 7.284 documentos migratorios y de extranjería a ciudadanos y ciudadanas nacionales y de otras nacionalidades de residencias nuevas y renovaciones. Por su parte, la Dirección General de Bomberos atendió 5.115 servicios desde las 214 estaciones y se realizaron 4.000 intervenciones, incluyendo inspecciones de seguridad en hogares y mercados. Con imágenes de Guillermo Quirós para Crónica TN8, Daisy Arauz.